La bamba, ¿se la saben? Yo creo que mucha gente se sorprendería de lo tranquilo que soy fuera de la pista. Yo no escondo mis emociones, yo juego, disfruto y muestro lo que soy. Sorry, chingo. ¿Puedes dar tres consejos, porfa, para mejorarlo? Para bailar la bomba se necesita una porca de gracia, una porca de gracia, una porcita, y arriba, y arriba. Bonjour a todos, on est ici dans une nouvelle vidéo, et on est avec le grand Paquito Navarro, certainement un des joueurs le plus aimé du Padel Mondial. Hola, hola Paco, ¿cómo estás? Bonjour, muy bien, ¿qué tal? Ah, ¿y hablas francés, no? Un poco, un poco. Eso me encanta. Bueno, quería empezar esta entrevista sabiendo un poco cómo te sientes, cómo se siente el Paco 2023 dentro y fuera de la pista. Bueno, dentro me siento... Ha habido dos partes del año, ¿no? Una primera parte donde empecé jugando a la derecha, donde no me encontré con mis juegos, ni me encontré a gusto, a pesar de que tenía al lado un súper compañero como era Tello y me puso todas las facilidades del mundo, pero la realidad es que no me terminé de hacer y bueno, por eso decidimos emprender caminos separados y luego encontré un chingoto, pues el clásico derecha, que sacó mi mejor versión, donde yo volví al revés, estoy más a gusto y ahora atravesamos un gran momento, venimos de hacer una final, dos semifinales y nuestro objetivo es, pues, seguir ahí insistiendo para ver si puede caer un título este año. Y fuera de la pista, bien, yo soy un tío sencillo, que me gusta disfrutar de las cosas sencillas, mi golfito, mis amigos, mi señora, y voy y yo disfruto de la vida con el día a día también. Y dentro de la pista, ¿te estás sentiendo a tu mejor nivel de tu vida o no? Hombre, no sé si el mejor nivel de mi vida, no lo sé, pero me encuentro muy a gusto, eso es verdad. Yo creo que por momentos sí que estoy jugando muy bien y bueno, lo que me falta o lo que nos falta quizás sería mantenerlo un poquito más en el tiempo o prolongarlo más en ese nivel. ¿Y sigues con la ilusión de quizás volver a llegar al número uno? Sí, yo me veo competitivo y bueno, si estamos jugando finales y semifinales, es que el nivel está, ¿por qué no? Creo que el reto ahora es mayúsculo, que las parejas de ahora son increíbles, Tapia, Coello, Lebrón, Alán, Estupa y Dineno han incrementado el nivel del pádel un montón y es un bonito reto y una buena motivación para intentar, bueno, pues quedar por encima de todos ellos. No es fácil, pero bueno. Y para llegar a esto, quizás molestarlos un poco a esas parejas, ¿qué puntos de mejora ves dentro de la pista para ti? Bueno, creo que tenemos que dar un plus ahora físico, porque ya te digo, el padre se está convirtiendo en un desgaste físico tremendo y no vale con hacerlo un rato, sino tienes que hacerlo durante mucho tiempo. Entonces yo creo que a nivel físico hay que dar un plus y a nivel táctico también, porque tienen pocos puntos débiles, pero los tienen. O sea, hay que aprovechar y hay que trabajar mucho a nivel mental, a nivel táctico y físico para poder meterles manos. Me estás diciendo que estás en un momento de tu vida bueno, que te estás disfrutando en la pista, pero si tienes que quedarte con un momento, una etapa de tu vida profesional, ¿cuál sería? Bueno, pues quizás sean dos, ¿no? La primera fue en el 2012, cuando por fin pude dedicarme a esto por completo y ahí supe que si me respetaban las lesiones y seguía jugando y creciendo como jugador, pues podía dedicarme a este deporte. Eso para mí fue un momento mágico, porque decir, hijo, puedo vivir de lo que me gusta. Y el segundo fue el 2019, cuando conseguimos el número uno junto a Juanito Lebrón, que la verdad que tantos años ahí peleando por él, que al final se dé, pues para mí fue una alegría y un alivio las dos cosas, porque fue mucho tiempo peleándolo. Y si tenías que olvidar un momento, ¿cuál sería? El momento cuando me lesioné, que atravesé un cristal, que estuve ahí dos meses parado, pues si pudiera hacerlo, lo borraría. Me gustaría saber qué diferencia hay entre el paquito dentro y afuera de la pista. Pues mira, yo creo que mucha gente se sorprendería de lo tranquilo que soy fuera de la pista. Por eso quiero que... Soy un tío con un humor, el 99% del tiempo estoy contento, estoy gastando bromas, soy muy vacilón, me encanta estar pinchando y vacilar a todo el mundo. Pero luego, por otro lado, es muy, muy difícil sacarme de mis casillas o que me altere fuera de la pista. Yo creo que toda esa energía la dejo dentro de la pista, lo doy todo y luego fuera es como que me relajo e intento disfrutar de las cosas. A ver, para mí es solo un carácter fuerte dentro de la pista, es lo que necesitamos. Pero ¿de dónde te viene este carácter? ¿Lo sabes? Yo creo que ese carácter me viene de mi padre, que mi padre también tiene un carácter así duro y no le gusta perder. Y bueno, tiene un carácter bastante marcado. Ese odio a perder, esas ganas de ganar y esa pasión por el deporte y por lo que uno hace, lo que me hace vivir el pádel con esa pasión, tanto para lo bueno y para lo malo. Pero yo no escondo mis emociones, yo juego, disfruto y muestro lo que soy. Quizás debería jugar a lo mejor un poquito más como si fuera un robot, sin sentimiento y ser más automático. Pero bueno, ya no sería yo, sería otro jugador. Entonces, para lo bueno y para lo malo, yo me acepto como soy, con mis picos arriba y con mis picos abajo y bueno, disfruto de ello, tanto de los buenos momentos como de los malos, que también se aprende de ellos. Bueno, tienes que saber que así te queremos nosotros y solo tenemos que ver, ¿te acuerdas del Paquito Is on Fire en Roma? Yo me acuerdo, estaba en Borongaros y la gente, te juro que cuando dicen tu nombre, la gente reacciona de manera diferente de los otros. Que no eres número uno, pero da igual en el corazón de la gente. Yo creo que sí. ¿Cómo lo explicas eso? ¿Qué tienes de diferente, tú crees? No lo sé, porque ya te digo, a nivel juego, no soy número uno, hay jugadores que están por encima, que tienen más talento, que están consiguiendo mejores resultados, pero bueno, es verdad que yo recibo un, percibo ese cariño de todo el mundo, que además estoy súper agradecido y a lo mejor precisamente por eso que hemos explicado antes, porque soy auténtico dentro de la pista. Tanto para lo bueno como para lo malo, me muestro tal como soy, lo vivo con pasión y yo creo que eso conecta mucho con la gente. Vamos a hablar un poco más de técnica. ¿Para ti tu golpe favorito que es el día de hoy? Pues yo diría lo mejor que la bajada de pared, la cuchilla, sigue siendo uno de mis puntos fuertes. Bueno, yo la trabajo cada día, pero la quiero mejorar. ¿Me puedes dar tres consejos, por favor, para mejorarla? Bueno, es fácil. En definitiva es como una víbora, pero incluso te diría que es más fácil porque te da más tiempo después del rebote de pared. No hace falta que golpees desde un globo. Entonces te diría que la agarres lo más arriba posible, la bajada de pared, que suelten la mano, la muñeca, para que coja mucho efecto y tercero, que le des profundidad, ya que mientras más al fondo bote la bola, menos rebote va a dar. Vale, perfecto. Tres tips para la bajada de pared. Motivación a Dineno, el talento a Tapia, la volea de revés a Sancho, le robaría el globo a vela, no sé, si me pongo o no paro. Si me pongo o no paro. ¿Te quedas con cosas de pared o no? Bueno, con la bajada de pared me quedo. Y en el futuro, ¿te ves quizás coach como de un equipo, de una pareja profesional o quizás seleccionador? ¿Podría ser? ¿Lo has pensado ya? Bueno, nunca digan nuda, nunca digan nunca. No descarto nada, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé si me veo como entrenador, no sé si aguantaría un paquito de turno, no lo sé, pero bueno, no lo descarto. Tampoco te digo que voy a ir por ese camino seguro, pero seguro que estaré ligado a algo del pádel, que es a lo que me gusta y lo que mejor se me da. Imagínate, te conviertes en un coach y me estás coachando a mí en el banco jugando contra cuelo y tapia. ¿Qué consejos me darías para ganarles? Lo primero, lleva casco y escudo, porque esos dos te pueden matar a pelotazos. Y segundo, diviértete, que lo principal es divertirte y bueno, intenta aprovechar las oportunidades que aunque sean pocas seguro que te van a dar algunas y mantén el saque como puedas, porque si cogen carrerilla, luego encima jugando suelto y con lo buenos que son va a ser muy difícil. Si tenías que jugar un mixto con alguien, ¿con quién sería? Pues con mi amiga Alejandra Salazar. Ya sabía que ibas a contestar eso. O contigo si quieres. Ya hemos jugado uno. Hemos jugado. Él fue en Bruselas, ¿no? Sí, fue tu primera experiencia a la derecha. Es verdad. Que ya te había mandado a la derecha. Bueno, me sentí cómodo porque luego probé jugar a la derecha. Bueno, nos vamos a ver un poco el álbum foto de la vida de Paquito. Solo algunas fotos y la idea, Paco, es que me digas qué sientes viendo esta foto, si puedes. ¿Dónde estás? Mira, ahí estoy en la pista donde empecé a jugar, en Aguadulce. Como puedes ver, es de muro, cuatro metros, valla metálica. O sea, no, no, no es ni metálica, es de plástico. Y sobre todo, lo que más llama la atención es que es una pista de tenis queer, no es de césped. Así que ahí fueron mis primeros pasos de pádel y bueno, pues cada vez que la veo le doy las gracias por haberme iniciado ahí. Vale, perfecto. ¿Y esta? Esa es con mi madre. Vistiéndome de Nazareno en Semana Santa en Sevilla, que la Semana Santa en Sevilla es muy famosa y bueno y tal, vistiéndome. De hecho, la tengo de fondo de pantalla. ¿Sí? Esa foto, así que me encanta. Mis padres me han apoyado siempre y mi madre siempre se ha preocupado más por el tema personal, ¿no? Las madres siempre son... Pero tú, ¿cómo estás? Pero tú estás bien, da igual se ha ganado perdido. Entonces, bueno, cada uno ha cumplido su rol y la verdad que he tenido mucha, mucha suerte de los padres que me han tocado. Bueno, esta. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido así? Esta es una foto curiosa, no por la foto en sí, que es particular, ¿no? Ahí que, bueno, pues fui a por una bola, me quería enganchar la red y me quedé en esa postura, pero esa foto es justo un día antes de las semifinales de Portugal de 2018, que fue cuando atravesé el cristal. Así que, fíjate, casualidades de la vida. Bueno, Portugal no te... Era un presagio esa foto, iba a acabar muy mal. Tenías que parar y jugar en tu torneo. Y la última. Bueno, y esa es del Mundial de Qatar, el último Mundial que ganó España y la verdad que es muy buenos recuerdos porque conseguimos el punto definitivo contra Argentina y, bueno, creo que está siendo muy bonito, ¿no? Los duelos entre España y Argentina, los últimos Mundiales, están siendo súper igualados, está cayendo pa' un lado, pa' otro y, bueno, la verdad que creo que estamos viviendo el mejor momento de competitividad entre un país y otro de la historia. Así que a disfrutarlo y a ver si pueden caer más para España en los próximos años. Vale, gracias. Esas fueron las fotos que quería saber un poco la historia. Hablábamos justo antes de quizás de tu futuro, quizás de coach, quizás de otra cosa, pero dentro del panel y de comentarista. ¿Te ves o no? Comentar partidos. ¿Cómo te ves? Bueno, ¿por qué no? ¿Te gustaría? Sí. A lo mejor no llevando la voz cantante como pudiera ser en su día Lalo, o no sé, pero sí me veo a lo mejor algún partido echando un cable estilo a los Nerones, algún comentario técnico o aportando mi punto de vista. Sí, tampoco lo descarto. Me puede divertir. Bueno, mira, he encontrado un punto. ¿Me lo comentas? Venga. Es porque os vaya de este. No sé por quién, pero es este. Vale, a ver. Bueno, saca Galán. Bueno, bueno, bueno. Este tío está loco. Este tío está loco. Se le ha ido la olla. Se ha cambiado de deporte y se ha ido al Circo del Sol. Muy bien, ahí. Está jugando solo ahora mismo. Dineno, apártate. Y ahí lo tienes. Muy bien. ¡Puntaco! Y saca la guitarra. Este punto puede lograr. No sé ni cómo se me pasó por la cabeza, pero salió de una coña con Dineno, que en los entrenamientos, yo ese resto lo hacía por detrás de la espalda y le dije en algún partido oficial lo voy a hacer y se me reía. Dice, no, no te vas a atrever, no te vas a atrever. Y mira, ese justo, ese partido en una semipinal en Valencia, dije, pues aquí. Me quedó la bola y dije, ¿por qué no? Y conocemos todos al Paquito ahora por su manera de celebrar los puntos con la guitarra. ¿De dónde te viene esta idea? ¿Por qué? Igual, del mismo año con Dineno, él hacía un poco el inflador y a mí pues me dio por hacer la guitarra mientras él lo hacía y entonces pues la guitarra, la guitarra y ya se quedó ahí, a mí me hizo gracia, el público se vino arriba y yo ya noto que cada vez que hago la guitarra pues el pabellón se vuelca conmigo, anima y bueno, pues lo uso también para motivarme y para crear ambiente en el partido. Pero igual en la vida real te gusta, ¿no? Sí, la pachurreo, la pachurreo. A ver, toco cuatro o cinco canciones pero no puedo decir que toco la guitarra porque soy malo tocando la guitarra, pero mis tres o cuatro canciones para salir al paso las toco. ¿Me enseñarías? Tengo una guitarra aquí. A ver. ¿Lo harías? ¿O no está otra vez? Enseñar no, pero bueno, tres acordes te puedo tocar si quieres. Muy bien. Ahí las tienes. Ya hemos visto, está afinada, ¿no? Todo. Sí, está todo perfecto. ¿Sevillanas? Vale, lo que tú quieras. No, la bamba, la bamba que es internacional. Sí, la bamba la conozco. Esa se la sabe todo el mundo. Sí, sí, sí. Vale, a ver. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, y otra cosita, y arriba, y arriba. Muy bien, ¿eh? Ahí arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, ba, ba, bamba, ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ahora está la versión de... de los Beatles. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Así es. No, 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 no. Na, 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 na. Twist and shell. Come on, come on, come on, come on, baby. Na, 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 Bueno, pues, apachurreo. Ay, 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 enhorabuena. Muchísimas gracias por este concierto. ¿Cuánto te debo? Un placer. Nada, entrada 5 euros, barato, consumición incluida. Bueno, para acabar, tengo un jueguito para ti. Mira esto. Vale. Y esto. Te voy a hacer algunas preguntitas para saber si te conoces bien a ti y a tu compañero. Vale. Y solo son números las respuestas. Solo son números. Sí, pero te voy a decir más o menos cuándo te puedas acercar al número o no, ¿ok? El margen de error que tienes. La primera pregunta es la fecha exacta de tu primer título World Warpour Tour. Ah, qué buena pregunta. 15 días de margen tengo. Estoy simpática. Sí. Fue con Masi Graviel. 2014 seguro. Sé que no es, pero bueno, voy a poner 15 del 10 del 2014. ¿Estamos? No. ¡Ah! ¡Qué lástima! 9 de noviembre. 9 de noviembre. La fecha exacta en cual te convertiste en el número uno del mundo. Ah, mira que lo acabas de poner tú ahí, ¿eh? Fue justo el lunes después de Brasil, en 2019. Te diría 1 del 12 del 2019. Bien jugado. El 2. ¡El 2! El 2. Pregunta complicada. ¿Cuántos puntos World Warpour Tour tienes hoy? A 100, a 100 más o menos. No sé si he tirado muy por arriba porque... 10.150. No, muy arriba. Muy arriba, ¿no? 8.000. 8.000. ¡Qué fe que me tuve! ¡Optimista! En tus sueños. En mis sueños. ¿El número de seguidores que tienes en Instagram? Eh, sí, esa sí me la sé. Tengo ahora mismo 540.000. Bueno, 541.000 ahora. 541.000. Vas subiendo. Sí, vamos subiendo. Bueno, y tres preguntas sobre Chingo. ¿Cuántos días llevas con Chigoto jugando con Chingo? Días. Ya, días. Llevamos desde abril 180 días. ¡Qué bien! ¿Sí? ¿Clavado? 86. 186. Está perfecto. Está perfecto. Conocer más a Chingo que a ti mismo. Muchos años de sufrimiento, muchos días de sufrimiento. Lo tengo aquí. La fecha de nacimiento de Chingo. Ay, qué lástima esa. O sea, voy a poner una, pero venga. 20 de julio. 20 de julio de... ¿De qué año? Tío, que se tiene 26 años o 27, pues 20 de julio del 95. Bueno, te equivocaste en todos. El 13 de abril del 97. Sorry, Chingo. Soy muy malo para los cumpleaños. ¿Y el número de zapatos de Chingoto? Un 24. No, no, no sé. No sé, no sé. Tendrá un 39. ¿Sabes que ni lo sé? ¿Ni lo sabes? ¿39, Chingo? En el montajero. A ver, Chingo, lo que nos dice. Pero yo creo que más o menos algo así. Ya se acaba aquí, Paco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Me lo he pasado muy bien. Que vaya muy bien esta sección de entrevistas. Muchas gracias, Paco. Un beso a todos. Otra vez por aceptar este reto. Salud, Franz. Au revoir.